cómo están amigos aquí nuevamente desde trae indiferen mi nombre es damián uno de los miembros del equipo bueno vamos al análisis iniciamos la semana el día lunes el etf al contado de bitcoin flujo diario tuvimos compras y vendas con un saldo positivo 600 poquito más de 600 bitcoins a favor así que bueno hubo intercambio de compras y ventas siempre él lo graficado con el color este rosa es el que el así que fueron los que estuvieron vendiendo este caso y bueno como siempre la rock fueron los que más estuvieron comprando junto con este fidelitino después los jornadas anteriores estuvieron tranquilas así que vamos a ver ya esta semana a ver cómo cómo siguen con la acumulación y las compras bueno el fin de semana estuvo tranquilo tuvimos apenas algún que otro movimiento el análisis lo hemos dejado por aquí esta zona teníamos la zona de los 57.800 hasta los 59 mil 800 aproximadamente esto teníamos un rango de un 3 por ciento 3.6 por ciento así que un rango amplio de volatilidad con un alza después con el precio estabilizado que veníamos desde abajo de los 57 rangos de más de 3 por ciento acá casi otro de por ciento más pues el rango bueno tiene su retroceso viene aliquiar a los sobre apalancados de 50 x que venían formándose en todo este esta subida después bueno se mantiene estas de este rango alto durante todo el fin de semana prácticamente tuvimos sólo un movimiento acabo de liquidaciones de 100 x como siempre nos tiene acostumbrado el precio vamos a reducir un poco la liquidez para poder notarlo vemos acá 100 x arriba 100 x abajo nuevamente arriba el rango nos tiene acostumbrado acá se extendió un poquito más el precio pero si bien era 100 x había alguna confluencia en púles de 50 pero en el precio no lo agarrar por del todo y directo entre la zona más más importante tiene un alza 1.4 retroceso automáticamente 1.5 al inicio de los 59 mil aproximadamente en el precio este se estaba moviendo luego si ya en la apertura de del día de ayer mercado asiático el precio ya se estabiliza esta zona y ya empieza a tener el retroceso a la zona previamente donde había dejado toda esta liquidez acumulada desde el día viernes aproximadamente tenemos todas estas horas de acumulación en esta zona baja y el precio se repite el ciclo y viene a buscarlos directamente con retroceso de un 2.7 por ciento después bueno hubo la volatilidad cuando el mercado tradicional así que bueno tenemos movimientos arriba abajo y ahora está tratando de recuperar la zona de los 59 mil estamos acá en esta zona veremos este si directamente va a buscar estos pulas recién formados si los 25 están apenas cargándose los más importantes están arriba de los 60 mil 300 que fue el último máximo donde la semana pasada estuvo pero este hay que vigilar a ver si puede recuperar esta zona mediante el mientras va con otro liquidez o directamente solamente este tiene un pequeño rebote para antes de subir a esa zona viene a esta zona baja especulando quizás alguna operación desde los 59 mil 500 aproximadamente vigilando liquidez como se va sumando hasta inclusive esta liquidez de los 57 mil 300 así que tendríamos un movimiento muy muy amplio este para iniciar la semana verdad pero bueno hay que vigilar esto porque sabemos que hasta ahora liquidez menor ahí está esta zona de 57 mil 500 59 mil 500 pero si el precio este lo hace lentamente va a acumular liquidez juntándola con la parte superior verdad así que bueno veremos este la idea de de proyección mejor dicho que puede ser hasta estar haciendo el precio si no hace eso en la zona baja quizás alguna zona linda de entrada sería entre los 57 200 57 300 donde éste empieza a tener la liquidez más más importante en toda esta zona como para ver este este cómo se comporta en esa zona si el precio tiene reacción y poder montarnos en un rebote a la alza verdad vamos a ver cómo está 95 aquí abajo tenemos una pequeña separación si en esta zona pero también tenemos que vigilar toda esta zona que si el precio demora manía también se va a juntar en todo un bloque y bueno ya no sería tan sería un poco riesgoso porque tendríamos liquidez hasta los 56 300 aproximadamente 56 200 casi así empiezan los pulis de 10x pero abajo de los 55 los 56 mil todavía tenemos esta linda zona con buen espacio la separación para poder colocar en el área de menor liquidez el stop verdad como lo solemos hacer este así que bueno y hoy lunes este vamos a iniciar la semana veremos cómo se desarrolla el precio la volatilidad que hay siempre operar estos escenarios donde hay alta volatilidad que nos viene a favor pero con esto por los ellos está el blog siempre este este obligatorio como siempre pero más que nunca porque el alta volatilidad así como es beneficioso también nos puede este hacer sufrir la cuenta si no estamos operando correctamente con riesgo beneficio verdad bueno que tengan excelentes jornadas y nos estamos viendo próximos vídeos hasta luego